Pero sí podían tener actividad erótica y sexual. Entonces sigo con Marble Moreno. Por eso el hombre sólo podía inspirar lástima, porque era el único ser que para vivir moría dos veces. De una de sus muertes tenía la más terrible conciencia, y de la otra el más insensato olvido. Empezaba a morir antes de nacer y lo sabía. Moría de empezar a vivir y lo ignoraba. Ignoraba que su vergüenza frente al deseo vislumbrado, su dolor frente al deseo reprimido, aquella intolerable sensación de vacío que acompañaba su diaria repetida infinita frustración, era un precio y nada más que un precio. Un simple trueque, un intercambio. No tenía más valor que el acto de comer o de beber, y como la vida carecía de sentido, puesto que el sentido de la vida nunca nos sería revelado. Vuelvo a jugar con la estructura del deseo, categorizado en el bien y el mal, y ahora debemos renunciar a él. La famosísima represión. Esta diapositiva, para hablar un poco de la diferencia entre humanización y humanización, es una diferenciación que me parece muy interesante, sobre todo para aquellas personas que estén interesadas en trabajar en la cultura. Lo que nos hizo una especie diferente fueron transformaciones de carácter genético, fundamentalmente. Tres cosas. Nuestro esqueleto, el poder tener los brazos disponibles, la posición del dedo y pulgar. Perdimos vello en la piel, y nuestro sistema nervioso central creció enormemente, gracias, o a expensas fundamentalmente, de la corteza cerebral. Y somos humanos, gracias a que somos homínidos, porque si no fuéramos homínidos no seríamos humanos, pero somos humanos, gracias a que hemos tenido la posibilidad de guardar y depositar conocimiento, 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 en lo que llamamos cultura. Nuevamente, la misma gráfica que en forma elemental lo que quiero ejemplificar, estoy aquí, y ahora quiero ya no hablar del deseo, ni del placer, sino quiero hablar de la función simbólica. Creo que la función simbólica ha tenido periodos también de desarrollo, es decir, que nosotros somos hoy la expresión del mayor grado de desarrollo simbólico, pero que esta capacidad simbólica nos precede hace miles o millones de años. Creo que esta función simbólica incipiente tuvo que haber aparecido en un periodo entre el águines y el erectus, y me baso en que estos son los primeros que empiezan a utilizar un instrumento al sentido de una herramienta, un instrumento natural, porque no las hacían, pero les daban el carácter de herramienta, es decir, para el uso y facilitación de la supervivencia. Pienso yo que debía haber aparecido una capacidad simbólica media, unos millones de años después, después del erectus, antecitos de los gendoyvergenses, los gendoyvergenses, estos ya tenían capacidad simbólica, ya no digamos que utilizaban herramientas, las técnicas de la voz, hacían cosas con carácter intencional, etcétera, etcétera. Y que eso le da a nosotros como herederos cromañones. Es decir, nosotros tenemos un cerebro idéntico a un cromañón de hace 35 mil años. Genéticamente no hay cambio. Lo que no tenía ese cromañón hace 35 mil años es la cultura que tenemos nosotros. Todo el elemento humano que hay ahí, nosotros somos herederos de todo un escenario cultural de 10 mil años de acumulación y acumulación del conocimiento. Ese cromañón temprano no tenía esa disponibilidad. Bueno, ¿y qué es la función simbólica? La función simbólica es la capacidad de codificar y de confiar, que puede ser de la realidad exterior o de la realidad interior, en ausencia de ese mismo objeto, y que nos permite evocar un suceso pasado, presente, futuro, o incluso inexistente, convirtiéndolo en un significante. ¿Cuáles son las propiedades de los símbolos? Los símbolos se caracterizan por tener un carácter arbitral, es decir, que no hay ninguna relación física con los acontecimientos que significan, que simbolizan y que significan. Son convencionales, se establecen por pacto. Son religiosos, no tienen una sola significación, pero tampoco es infinita. Y son manipulables en función de una gran cantidad de intereses sociales y culturales. El máximo producto de nuestra capacidad simbólica es el lenguaje. Y el máximo producto del lenguaje es el lenguaje escrito. Por eso, pues, una serie de grafias en que a alguien se le ocurrió que esto era la A y que esto, juntado con esto, se pronunciara A, o A, o A, o A, y que las palabras siguen significando cosas. Es tan interesante a los que les llama la atención este tema que uno de los filósofos que más me gusta que ha tratado esto de los simbolismos, Ernest Casiver. Dice que no debíamos llamarnos animales racionales, sino animales simbólicos. Estos son temas que para mí, para la psiquiatría, son fundamentales. Deberíamos aprender a dar tanto de esto como de serotonina. ¿En qué consiste esta condición? Porque cuando el paciente nos habla, nos está dando símbolos, que nosotros decodificamos. Y cuando nosotros le hablamos, le estamos dando símbolos, que él decodifica y enderece todo el juego del señalamiento y la interpretación se mueve ahí. Entonces, esto es bien interesante. ¿Y qué son las representaciones mentales? Es la forma material o simbólica de dar cuenta de algo real en su ausencia. Esas representaciones mentales, obviamente, se organizan en estructuras que permiten darle sentido al entorno, pero no es solamente por eso. Esto lo hacemos con miras al dominio, la intervención, el control y la transformación del mundo. Ya nosotros no necesitamos un cambio en el genoma para tener unas piernas más largas. Gracias a toda esta capacidad de representación mental y simbólica, inventamos la rueda, la bicicleta, el carro y el transbordador. No necesitamos ningún cambio genómico. Somos los dueños del universo. O así por lo menos empezó a plantearse en el Renacimiento con la idea antropocentrista. Renunciamos a la idea de un Dios todopoderoso. Ahora nosotros somos el centro del universo. Y lo somos gracias a la cultura y a nuestra capacidad simbólica y representación mental. No estoy diciendo que es que yo comparta la tesis de que somos los dueños del universo. Si no estoy diciendo, pudimos apropiarnos y a nosotros no solamente nos adaptamos a la naturaleza, sino que somos capaces de transformarla. Y eso es lo que hacemos a diario, para bien y para mal. Obviamente estas representaciones mentales no pueden constituirse puras y aisladas. Obviamente están elaboradas en un contexto delimitado por nuestra capacidad de aprendizaje y por las interacciones que hemos aprendido en el mundo en que nos movemos. Es decir, que estas representaciones tienen un componente cultural y por lo tanto histórico. Y dependen de los aspectos que se privilegien en un contexto cultural de cada época y sociedad. Las construimos sobre un entorno que nos rodea sobre nosotros mismos, sobre la sociedad y sobre la naturaleza. Entonces, en ese sentido, si uno se pone a pensar, la capacidad de construir representaciones mentales y hacer símbolos es prácticamente infinita. Si traigo eso al tema del erotismo, la pregunta sería, ¿dónde comienza el erotismo? En cualquier parte. ¿Y dónde termina? No termina. Es infinito. La posibilidad de nosotros de jugar en nuestra mente con aspectos eróticos es ilimitada. ¿Dónde termina lo normal y dónde comienza lo perverso? Son preguntas que surgen, si estas tesis son aceptadas, son preguntas que surgen ahí y de las cuales deberíamos dar razón. Porque nosotros somos los que definimos si la persona es sana o enferma. Y obviamente, sin esas representaciones mentales sería imposible la experiencia y la acción intencional. Muy bien. Entonces, después de este abre bocas, no me voy a demorar mucho más porque lo que me interesa es que podamos discutir la propuesta. Entonces, la idea sería esta. Gracias a ese sistema nervioso central, el erotismo es la representación mental del deseo y del placer. Vuelvo a esa hipótesis con la que comence de carácter biológico. Ese erotismo es factible gracias a nuestra capacidad simbólica. Del grado de desarrollo de esa capacidad simbólica depende del entorno cultural donde se recrea esa capacidad simbólica, esa representación mental, depende de cómo vivimos e interpretamos esa experiencia. Es decir, que para mí el erotismo es una vivencia que se interpreta dentro de un marco cultural gracias a que tenemos un sistema nervioso central capaz de representarse mentalmente cosas y de simbolizar. Si nosotros no tuvieramos esa capacidad, no existiría el erotismo, tal como lo entendemos, o que existiría de manera muy distinta. Por eso pienso que el erotismo como vivencia e interpretación es individual. El imaginario erótico de cada uno de nosotros es distinto. Aquello que nos genera deseo y nos produce placer no es idéntico. Y es ilimitado en términos racionales. Tenemos la capacidad de crear tantas fantasías como nos parezcan. Porque aquí no se trata de estar de acuerdo al principio de la realidad. Se trata de generarnos placer. Entonces, ¿cuáles serían los elementos trinitarios para hablar de lo normal, lo patológico? Como vivencia individual e interpretación individual, pero que crecemos al interior de un marco cultural, pues patrones como los cánones de belleza son culturales, ¿no es cierto? Entonces, en ciertas partes del mundo que se ha puesto la medicina, la cirugía estética de moda, pues las mujeres son de bustos más grandes, de colas más anchas, de cinturas más delgadas, etcétera, etcétera. Pero eso es aquí en ciertos aspectos, eso no es universal. Entonces, tenemos, compartimos con la cultura ciertos elementos eróticos. No es la misma la expresión del erotismo hoy en una sociedad que se torna bastante permisiva frente a la época victoriana de hace tres cívulos. Entonces, ¿cómo sería el vaivén de ida y vuelta? Entonces, es una vivencia y una interpretación personal que se da dentro de un enfoque cultural e histórico. Gracias a que poseemos este sistema nervioso. No sé si éramos otro sistema nervioso, tendríamos otra forma de vivenciar e interpretar el erotismo, si es que una función parecida se diera en nosotros. Me encanta la definición de este filósofo francés, Comte-Esponville, o Esponviche, con B pequeña y Oye, Esponviche, que la propone. Entonces, esta definición es la propuesta por Arteaga, para que la trabajemos. Dice Esponviche, Comte-Esponville, el erotismo es el arte de desear y de hacer desear hasta gozar del deseo mismo propio y ajeno para obtener una satisfacción más refinada y más duradera. Si ustedes lo examinan a fondo, esto ya lo habíamos esgrimido aquí, la tesis no es que a mí me interesa tu cuerpo, me interesa tu deseo. El juego no es poseer tu cuerpo en el fondo. Mi deseo no es obtener tu deseo. Yo no solamente quiero ser sujeto de placer, quiero ser objeto de deseo. El tema es más complejo, lo que pasa es que se ha idealizado un poco la idea. Hoy no estoy hablando de amor, si algún día hablamos de erotismo y de amor, podríamos traer ese tonazo y traerlo hacia el marco de lo que consideramos el amor romántico, de la experiencia amorosa. En eso estoy de acuerdo con Comte-Esponville. No es solo orgasmo, eso a nadie le alcanza. Yo puedo inducirme orgasmos. Aquí la experiencia es con el otro. El erotismo implica un otro, real y fantaseado. Mientras que la sexualidad es una experiencia fundamentalmente individual, como yo lo entiendo, el erotismo es social. De esto podríamos hablar inmensa cantidad de tiempo. Es decir, este señor que tanto quiero, David Espinoza, padre de la ética moderna, para mí, este vario Espinoza con estas ideas del deseo y del placer, se adelantó tres siglos, a la primera experiencia, a la segunda de Rich, cuando decía que posiblemente son dos cosas diferentes. Este era un filósofo, él estaba interesado en la ética, lo que pasa es que tenía que trabajar estos dos temas. Me encanta decir que se los traigo para recordar el deseo como potencia de gozar o de obrar. Porque nosotros nos educamos en la tradición platónica, el deseo como carencia. Lo que yo tengo, lo que yo deseo es lo que no tengo. Esa es una mirada pobre del deseo, eso es reducirlo a su mínima expresión. Me encanta la idea del deseo como potencia de gozar o de obrar, propuesta por Espinoza, que es distinto a la concepción platónica de la carencia. Claro que el mito del andrógino es bellísimo, la edición a ver, está allá. Y como siempre que me invitan, le agradezco tanto la invitación, pues traigo al padre de la casa a colación, el maestro Freud. Además porque me gusta. Yo digo que Freud va a varios. Hay un Freud psicólogo, un Freud médico y un Freud antropólogo. El tercer Freud, todos me gustan más o menos, pero me gusta mucho, es el Freud antropólogo, medio sociólogo, que proyectó muchas de sus ideas más allá del diván psicoanalítico. No estoy ni entrando en detenimiento del diván psicoanalítico, estoy diciendo que hay un Freud que veía el mundo más allá, pues a través de ese diván percibió un mundo mucho más grande en obras como el Malestán Abdel. Obviamente, aquí estamos y volvemos entonces al epígrafe de Mar del Moreno, es decir, el principio de la realidad al cual debemos ajustarnos. Pero dice Freud, el conjunto de nuestra actividad psíquica tiene como finalidad procurarnos placer y evitar el displacer. Y en eso yo estoy de acuerdo con Freud. Ojo, lo que pasa es que el único placer no es el erótico. En el conocimiento hay placer, en la academia hay placer, en el arte hay placer, en la música hay placer. Cuando un sujeto tiene su capacidad económica disminuida, tendríamos que preguntarnos acerca de su salud mental. Propuesta que dejo ahí a mierda. Muy bien. Entonces, si las posibilidades del erotismo y la expresión erótica son infinitas, pues ya conocemos expresiones en el arte. Esto fue lo que nos sacó del paraíso. Lo que nos hizo perder el paraíso fue el deseo erótico. Por eso debimos abandonar el paraíso. La malvada Eva nos erotizó a los malvados a la vez. Debimos salir del paraíso. Viveron, anónimo, muy antiguo, oriental, pues saben que el erotismo en Oriente es visto de otra manera. Griego, Romano, el Renacimiento, el Jardín de las delicias del Bosco, Tintoretto, Tiziano, el Corregio, esta obra me parecía siempre bellísima. La expresión de mío. La fotografía en el 19, el arte erótico que no ha salido a la luz pública es mil veces mayor que el que conocemos público. El arte erótico nos acompaña desde milenariamente atrás. La representación del erotismo, claro, este pues no traigo sino uno porque la idea pues no es vulgarizar el tema. El beso de Klim, que también es bellísimo. esto no sé de quién es pero siempre me ha encantado, creo que es de un ecuatoriano y alguna fotografía medianamente injuriosa del 20. Entonces la expresión artística del erotismo plástica es infinita. La representación mental del erotismo es infinita, luego cada uno que tenga habilidad puede verterlo plásticamente de mil maneras. y literariamente elegir unos autores, elegir, ahí tratando como de venirme cronológicamente en la historia en literatura erótica, también estos son 20 contra millones de personas que escribían pasquines de difusión clandestina y que se vendían como arroz a lo largo de la historia escrita de la humanidad. ¿Safo? Este no es occidental pero es bastante importante del siglo segundo al siglo quinto nuestra era el Kamasutra que tuvo un autor original y después varios autores participaron. Este es un libro que lleva a occidente a finales del 18. Nosotros los occidentales no conocíamos el Kamasutra o por lo menos en las pesquisas que de hecho es lo que me ha informado. Este es un libro bellísimo de versos muy curiosos simpáticos de Oscar Nina Burana escritos por monjes benedictinos entre el 12 y el 13 que también salen a la luz pública a finales del 18 pero que hoy sabemos que tienen son mucho más antiguos. Este es anónimo prácticamente porque no hay no se saben quiénes son los autores. Una obra monumental que es la primera es que las mujeres participan de hablar de erotismo públicamente el de Camerón de Boccaccio son siete mujeres y tres hombres huyendo de la peste negra en Florencia y estas mujeres contando cosas interesantes. Este autor si les interesa se los recomiendo Pietro Lardino el sufanado de decir que era un hombre hijo de cortesana pero con alma de rey. éste le cobraba plata a los grandes señores de su época para no dañarles la imagen en escritos. Tenía haré un propio pero un bocetón enorme escribía unos libros bellísimos todos llenos de erotismo Pietro Aretino del siglo XV. Otra mujer no son muchas Margarita Navarra que es un libro que es bastante conocido que se llama El de Camerón que sigue más o menos la estructura del de Camerón pero no son diez historias en el siglo XVII una mujer cultísima Margarita Baluare Navarra reina a éste lo traje un recadito porque pues él no escribe muchas cosas lógicas me gusta bastante porque su obra con el burlador de Sevilla pues le dio inicio a toda la tradición del Don Juan el Don Juan es un personaje de ficción esto es importante la gente cree que Don Juan entonces es un término que se ha popularizado el Don Juanismo incluso ahora hay revista con ese nombre entonces se le atribuye al hombre que tiene muchas mujeres habría que conocer mejor la estructura psicológica de Don Juan en algún momento si me vuelven a invitar un entusiasmo podríamos hablar de Don Juan Don Juan es un pervertido que lo que hace es envaltar a la gente lo que pasa es que el término ha seguido otros elementos Tirso de Molina este compañero la caracterización de los personajes femeninos de Tirso de Molina es bellísima es caracterización es una profundidad bellísima por eso lo traje como el iniciador de esa tradición de Don Juan es que pues no podía faltar el marqués de Sade y su personaje Justino tipo se inventó cualquier cantidad de cosas uno pone a leer al marqués de Sade y dice yo eróticamente soy un estudiante de Kinder no solamente en el aspecto del sadismo sino en la infinidad de cosas que era capaz de concebir este me gusta mucho es del mismo un siglo también francés Andrea de Merciat este era un aristócrata lo traje porque la celebre frase de que la mujer ideal debe ser una señora en la mesa y una meretriz en la cama es de él de Andrea de Merciat Andrea de Merciat escribió altas cosas bien interesantes toda mucha literatura erótica lo guardaban los franceses en una biblioteca que se llama El Infierno o en un sector de la Biblioteca Nacional y algunas cosas empiezan a salir a la luz pública este personaje austriaco se llama Leopold Sacher-Masoch es también aristócrata conocemos algunas de las cosas por sus relatos autobiográficos y por una cosa que se llama ya les digo La Venus La Venus de las Pieles El nombre masoquismo de la primer trata de psicopatología sexual de Kraft Edwin es toma el apellido de este sujeto cualquier cosa para excitarse sexualmente a través de la vejación en los escritos de Masoch lo deja a uno absolutamente perplejo perplejo era un gran masoquista por eso el nombre de masoquismo es por su apellido Sacher Masoch del 19 otra mujer que es muy interesante Anais Neen que muchos ya han leído su diario es muy famoso en la casa del incesto esta es francesa que tuvo una relación amatoria con este escritor americano muy célebre por sus trópicos de cáncer y de trópicos de capricornos sexos plexos y negros Henry Miller del 20 pero por traer uno en literatura erótica habrían cientos miles de escritores nuevamente recreando un universo que es inagotable no se preocupen que aquí termina el pará pero si a pesar de todo uno se empeña en seguir viviendo mejor comprender entonces que los problemas surgidos al enfrentar el deseo a la realidad social podían superarse si no se perdía de vista el carácter relativo de sus preceptos las ventajas que muchas veces su represión ofrecía y sobre todo si se lograban a dar un cierta si se lograban a dar un cierta habilidad para deslizarse entre las aguas prohibidas sin dejarse alienar por la propia rebeldía cada individuo según su vitalidad su avidez su temperamento o su capacidad de afrontar el riesgo estaba obligado a encontrar un nuevo equilibrio entre las exigencias de sus deseos y los imperativos de la realidad un texto perfectamente freudiano Marbel Moreno estuvo acostada en un día psicoanalítico en París durante cinco años es una obra con unos ecos freudianos muy movimental hay como para seguirlos entusiasmando para que lean a Marbel Moreno esto me parece bellísimo y era allí donde se jugaba todo en nuestro deseo y el deseo confrontado con la realidad pero eso casi nadie lo sabía gracias vamos a dar paso a lo que damos nuestra mesa redonda que es una sesión donde podremos aprovechar más al profesor Carlos Arteaga y mesa en la cual muy sencillamente el profesor Carlos Uruguero nos ha aceptado acompañar al doctor Arteaga en esta media hora aprovecho para que es el fruto de unos estudios que ha tenido el doctor Arteaga a través de mucho tiempo porque para esto se necesita dedicarle mucho tiempo para poder llegar a unas conclusiones como las que nos trajo yo quería simplemente recordarle que los los angelitos que aparecen en los cuadros florentinos y todo eso en Italia me dan al ángel que aparece los muchachos me dan punto o sea varios son punto estos son los angelitos que aparecen como símbolos del de 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 del amor y Maribel Moreno era muy amiga mía la que escribió el libro ese libro en la primera noche estaba casada con Plinio Mendoza García sí y era una persona que era una mujer guionita fue el alma del carnaval de Barranquilla y después de separarse de Plinio se casó y Plinio fue el padrino de Marimon con un filósofo francés y falleció por un problema de lupus en París ahora sigamos entonces con las preguntas a ver qué es qué les pareció interesante sí el doctor yo le quería preguntar sobre las cuando lo leo de mi pero que todas las culturas como que se reivindican las fantasías que tienen dioses pero representan las fantasías en distintas culturas usted piensa que es fruto de esto que digamos que habría como una especie de deseos universales en las distintas culturas que expliquen eso y no encuentran las mitologías repetitivamente personas que no es parte de la que se vean mucho más que yo qué es lo que en concreto desea saber en síntesis si usted la mitología se encuentra usted lee mitología de los incas y usted lee mitología griega suele encontrar personajes que simbolizan distintas fantasías por ejemplo las fantasías del amor erótico las fantasías de distintas cosas en las diferentes culturas vuelven y se repiten las diferentes mitologías es que la mitología es una especie de resumen de los deseos de la gente o sea aquí tenemos mitología azteca que es muy rica mitología chicha y los griegos tuvieron la suerte de tener unos escritores de teatro que utilizaron temas mitológicos para presentar en teatro qué era lo que estaba sucediendo y no sé si eso responde para algo la pregunta yo le daría lo siguiente si la tesis que estoy proponiendo es correcta la respuesta o si la hipótesis que estoy proponiendo de que hay un elemento universal de fantasía erótica pues la respuesta a su pregunta es sí debe haber temas comunes porque todos tenemos el mismo cerebro es un cerebro cronomenal en ese cerebro todos tenemos la misma capacidad simbólica que tan desarrollada gracias a los conocimientos de la cultura pues eso sería digamos lo que establecería la diferencia fundamental pero entonces esto que dice Italo estaría a favor de que sí de que hay una estructura de deseos similares en los humanos independiente de si están en ese sitio del planeta pero que cambiaría cuando iba a ser su expresión en una forma de encontrar la felicidad es valorar el deseo quisiera que comentara esa frase si el verdadero tiene como su objetivo eliminar el deseo es tienda porque si no hay deseo no hay necesidad si no hay necesidad no hay satisfacción entonces algunas de las religiones orientales yo me aproximo con un respeto en la rueda de la vida lo que propone el mismo el mismo estaría eso mismo también dicho de otra forma que es apartarse del mundo en el sentido de disminuir la condición del deseo es decir aquí quizás lo que nos hace felices se va a proponer al reves lo que nos hace infelices es la insatisfacción del deseo al no ver deseo no habría felicidad pero la ausencia de infelicidad me pregunto yo ¿es felicidad? tal vez no entonces tendría que estar sumergido en ese mundo carente de necesidad donde la plenitud se vive y se goza a la diestra del creador por la eternidad además ¿cierto? que es el sueño del cielo cristiano en donde no sabría si se es feliz lo que sí creo es que no se sería infeliz pero no sabría si la felicidad en la ausencia de felicidad o más bien en otra cosa aquí habría que entrar con una discusión interesante sobre la felicidad el budismo básicamente está basado en un entrenamiento para no desear o sea si uno deja de desear entonces logra ese equilibrio que está buscando el budismo si yo lo que considero es que básicamente la religión lo que está hecha es para que nosotros logremos pagar una falta o una un pecado que cometieron que con blanco rueda y blanco paga o sea el primer blanco que pasa por ahí que robó algo muy chido o algo lo utilizó para comer entonces el que sigue pues lo cogen y lo obligan a pagar o sea es la idea de que alguien hizo algo y entonces queda todo el que sigue el que sigue con todas las generaciones siente teniendo esa carga y tiene que pagarlo entonces las religiones están basadas mucho en el plan de tratar de retribuir y de pagar la falla que hemos cometido a través de nuestros antepasados de nuestro padre antes del nacimiento yo tengo otra perspectiva yo creo que la la sociología la religión tendría un proceso sociológico tiene como objetivo canalizar el deseo no solamente el erótico el erótico también es decir que ahí ya sabemos que tenemos que adaptarnos a una realidad cultural histórica no sería posible ese nivel de adaptación sino alguna canalización de los deseos de tal manera que a eso tenemos que apostarle quizás la diferencia y la divergencia estaría en cómo se canalizan cuáles se canalizan para dónde se canalizan ahí habría un punto de discusión intensivo pero de todos estamos de acuerdo que los deseos básicos el tán de tus hieleros hay que canalizarlos eso por una parte el valor sociológico de la religión no me refiero a la pregunta que usted hace en relación a las religiones es muy interesante pero yo mi conocimiento sobre las religiones es sobre la inmensa mayoría escaso pero yo sí pienso que el cristianismo es una religión sexofóbica así no y no no que el cristianismo no que el cristianismo no no